...en Tegucigalpa, rebalza el envase, el embalse de la represa de los laureles debido a las lluvias. Nuestro compañero Pedro Galea se encuentra en este sector y nos da todos los detalles de esta información. Pedro, te escuchamos, adelante. Gracias compañeros, a mis espaldas la represa de los laureles que está prácticamente rebalsando miles de litros de agua. Se están prácticamente desperdiciando porque ya no caben en esta represa los laureles. La polla, pues miren, ya pasa por encima de ellas este cachimbazo de agua y es exagerado cuánta agua está saliendo. Por eso los ríos de aquí de la capital están a punto de rebalsar. Creo que esta es buena noticia al final porque hay agua en la capital. Don Isidro, ¿le alegra que hay agua aquí en la capital? Sí, alegra porque ya dejamos de carecer de agua, de este suministro que tanto ocupamos, necesitamos en la ciudad. ¿Tanta agua que se está perdiendo? Sí, se ve que se está perdiendo bastante agua. Sería bueno que hubiera otra represa para que esta agua fuera canalizada hasta allí. ¿Exagerado cuánta agua? Exagerado, exagerado, la verdad. Prácticamente está en su totalidad la represa. Se ha sobrepasado la totalidad creo del agua porque todo este montón de agua que sale ahorita, la verdad que es un desperdicio. Y si nos llega a arrastrar, nos mata. Ah, claro, claro, claro que sí. ¿Le alegra que hay agua aquí en la capital que esté rebalsando este embalse de los laureles? Claro que alegra porque tanto ocupamos este suministro de agua, o sea, esta agua la ocupamos. Bueno, muchas gracias. Un capitalino que está por este sector. Está admirado por tanta agua. Está rebalsando este embalse de aquí de los laureles. Exagerado. Ahí están las letras azules, ahí, Isair. Las letras azules al fondo. Ahí, mira, ahí están los números. Me imagino que ahí es el nivel, el total. Pero no tenemos el dato oficial de cuántos, cuánto es el total. Solamente hay unos números ahí que creo que sí los veo. Creo que son 3.350.000. 350.000, eso es lo que se habla, eso es lo que hay ahí en, exactamente, en ese muro. Compañeros, esta es la realidad de la represa Los Laureles. Y con estas imágenes no muy casuales, vamos a retornar a los estudios principales. Feliz tarde. Gracias. Gracias.